El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4072 Super Astro Sol para este martes 12 de octubre. Supervisan el sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las boloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se encierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo 100 veces lo apostado, se encierta las dos últimas y el signo. Ganadores, atentos, 7, 6, 6, 5. El signo Libra, verifiquemos ganadores, Super Astro Sol, 7, 6, 6, 5 Libra, 76, 65, signo Libra. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.